Vamos a trabajar entonces hoy día con la otra parte de nuestro dosier. La pregunta del millón, ¿vamos a ocupar el dosier? Sí, vamos a trabajar hoy día al final con las preguntas que aparecen, así es que si no lo tiene en el cuaderno también sirve. ¿Ya? Vamos a comenzar a presentar, hoy día vamos a trabajar con la otra parte de nuestro dosier. ¿Verdad? Recuerden que estábamos viendo el otro día, trabajamos con los derechos de las personas, con los derechos de los niños, los derechos de las personas. Y hoy día, como bien lo vimos en la clase anterior, todo derecho tiene un deber. ¿Ya? Y hoy día vamos a trabajar con los deberes. Los deberes son muy importantes porque todos los derechos tienen asociado un deber. Bueno, primero vamos a indicar, hoy día que es viernes 13 de noviembre, vamos entonces a trabajar con los deberes. ¿Y qué son los deberes? Tenemos que saber primero que los deberes son responsabilidades. Esto es sumamente importante porque todos los deberes, todos los derechos que trabajamos el otro día, traen consigo una responsabilidad, y esa responsabilidad es un deber. Dice acá que el deber es una responsabilidad de un individuo frente a otro, aunque este puede ser una persona física, o sea una par, o una persona jurídica. A ver, entrando a alguien, voy a salir un poquito para ver si hay alguien que está ingresando. Ah, ok. Ya, Sofía, muy bien. Seguimos. Entonces, este deber puede ser, como les decía, de una persona física, una persona un par, un niño, un adulto, o una persona jurídica, también puede ser una empresa. Incluso también el Estado, el Estado también tiene deberes frente a los derechos que, recuerden que el Estado... Sí, tía, siempre a Joaquín Esquimola. A ver, vamos a salir. Ah, ok. Ya. Ahí sí. Continúo. Entonces, como ya les decía, los deberes tienen asociado, entonces, un derecho tiene asociado un deber. Y la personalidad jurídica también puede tener deberes, como las empresas, incluso, como les decía, el Estado, el organismo o la institución que debe hacer respetar los derechos, también tiene deberes, y el deber siempre es establecido de manera previa a contraer una responsabilidad. Alguien está ingresando, vale, vamos a salir. Alonso Guzmán. Es el alonso de otra cuenta. ¿Cómo? Es el alonso de otra cuenta. Ya, que ingresa de nuevo para dejarlo... Pero Alonso Guzmán ya estaba aquí. La parte que me acabó... Ah, ya. Ingresa de nuevo para permitir la entrada. No me aparece en la pantalla. ¿Dónde estará? Ah, ¿entró de nuevo? Ya. Ok, continuamos entonces. Bueno, como les decía, los deberes no solamente corresponden a las personas, sino que al Estado y a las empresas. Este deber debe ser una responsabilidad y se contrae, debe ser contraer, nosotros lo vamos a contraer. Antes de conocer el deber, debemos saber que también lleva una responsabilidad y una acción que favorezca su cumplimiento, por supuesto. Caso contrario, existe en cualquier caso una sanción o castigo por no cumplir esta responsabilidad. Y esto también lo saben ustedes. Aquí tenemos un esquema, fíjense, que ustedes están viendo, de los deberes. El deber es una responsabilidad que una persona adquiere. Debe ser una obligación que asumimos como personas. Como dice acá, el deber es un compromiso que se adquiere para consigo mismo o con los demás. Los deberes demandan obediencia para realizarlo. Si nosotros no obedecemos, no tenemos obediencia para realizar este deber, con responsabilidad no se cumple. También, como dice acá, los deberes demandan cumplimiento para ver sus resultados. Si nosotros nos comprometemos a algo, debemos cumplirlo, porque si no lo cumplimos, no vamos a ver sus resultados. También demandan un servicio para que sean satisfactorios para nosotros. Y fundamentalmente, un compromiso, porque obviamente si nosotros nos comprometemos a algo, debemos cumplirlo. Fundamentalmente, debemos tener claro que el deber es una responsabilidad, es una obligación y es un compromiso. Esos tres puntos fundamentales implican qué es lo que es un deber. Acá, el deber está relacionado con la moral, con la parte moral, con lo que uno se compromete, con la razón, como dice acá en esta esquemita, con la rectitud, con la ética. Es sumamente importante, porque el deber está relacionado directamente con la ética. No está establecido, solamente uno se compromete a realizar o no realizar una acción. Y con la virtud, que está relacionado con los valores, más que nada. Obviamente, existen distintos tipos de deberes. Recuerden ustedes que cuando nosotros vimos los derechos, vimos que existían muchos derechos, pero también existen deberes. Y estos deberes se dividen más o menos en tres partes. Los deberes sociales, los deberes educacionales y los deberes jurídicos. Existen varios ejemplos que podemos citar para graficar este término. Cada uno de ellos hace referencia a un tipo diferente de deber. En primer lugar, como les decía, tenemos los deberes sociales que implican a la sociedad. Que cada uno de nosotros tenemos como ciudadanos de una determinada ciudad a nivel general o de una nación. Los deberes sociales están directamente relacionados con los ciudadanos. Los deberes que tú tienes y asumes como ciudadanos. Dentro de los deberes sociales, tenemos como miembro de la sociedad, ustedes aún son pequeños, pero como miembro de una sociedad, todos ciudadanos tienen el derecho a participar activamente en la vida pública. Recuerden que tenías el derecho de participar en actividades públicas, pero también tu deber es participar activamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente vayas y hagas un aporte, sino el que tienen que participar en las actividades públicas. Como fue el caso de hace poquito, cuando fuimos a votar, eso es un deber de ciudadano ir a votar. Colaborar con el desarrollo y defender los intereses de la comunidad. Es un deber social. También, como les decía, participar en las votaciones. Tu deber como ciudadano es participar en las votaciones y así poder elegir lo que tú quieres para tu país. Aceptar las funciones públicas que se asignen. En el caso de que se asigne una función pública, deben aceptar. Obedecer y acatar las leyes que rigen a la comunidad. Debemos como un deber, es acatar todo tipo de leyes. También aceptar las cargas, impuestos, servicios que la comunidad necesita. Debemos, está indicado en que debemos aceptarlo. Y defender y difundir los derechos humanos. Esto es sumamente importante, porque nuestro deber es defender y difundir los derechos humanos. Difundir es dar a conocer los derechos humanos. Buscar, también dice acá abajo, y mantener la paz. Vamos a ver. El derecho de vivir en paz, un derecho, profe. Sí, el derecho de vivir en paz, muy bien. Ahí ya quería ingresar, lo acepté. Bien. Entonces, fundamentalmente, los derechos de, y tienen que recordar que quieren y traen consigo deberes. El deber es el contrapeso del derecho, o sea, lo que va a complementar el derecho. Y, por ejemplo, yo tengo el derecho a recibir información, a difundirla, a buscarla, pero también es mi deber, y eso es importante, difundir una información cuando la tengo, para que otros puedan gozar de su derecho a recibirlo. Y a mí me llegó una información importante que le va a ayudar a los demás. Mi deber es difundirla y dar a conocer esta información para que todos puedan saber y estar informados. ¿Ya? En otro caso, el deber está relacionado al ámbito escolar. Teníamos los deberes sociales, también tenemos los deberes escolares. Y supone, fundamentalmente, y esto está ligado a lo que es ustedes, supone la realización de tareas fuera del tiempo de clase, como forma de reforzar o afianzar, ¿cierto?, la apreciación de conocimiento. A través de ejercicios, de análisis, comparación, de teorías, reglas, interpretación, lectura, escritura, todo lo relacionado con la realidad entre los fines buscados. Los de... Recuerden ustedes que ustedes tenían el derecho, el deber, de educarse. tenían el deber de recibir una educación, pero, perdón, el derecho de recibir una educación, pero el deber de ustedes es realizar las actividades que les indica, como decía ahí, reforzar, hacer sus tareas, etcétera, fuera del tiempo de clase, porque es su deber. Los deberes de los niños de la escuela. Aquí, obviamente, su deber es asistir a clase. En este caso, nosotros por la pandemia no podemos asistir, pero ustedes asisten virtualmente conmigo a la sala de clase. También un deber importante, que ustedes no tienen claro, es estudiar. Es sumamente importante, porque como ya les decía, el derecho es educarse, pero deben estudiar. Voy a salir un poquito porque parece que alguien quiere ingresar. ¿Alguien quiere ingresar? Ya. ¿Narizan si es que alguien quiere ingresar para poder salir, porque no los veo, acuérdense que yo no los veo. Entonces, dentro de los deberes de los niños en el colegio, deber de asistir al colegio, deber de estudiar, deber de cumplir con las tareas escolares, que eso obviamente ustedes lo hacen, deber de poner bien con sus maestros, colocar atención, respetarse, etcétera, y deber de respetar a sus maestros y a los compañeros. Son deberes fundamentales de los pueblos niños y obviamente estudiar para poder así que se cumpla el derecho que tienen ustedes de educar. ¿Ya? El tercer deber que existe que es generalizado es el deber tributario. Esto se relaciona con lo que las personas realizan cuando ya crecen, trabajan, pero también que las empresas es un deber dice acá que el deber tributario es aquel que todo ciudadano debe abonar al FIS o a la administración fiscal del Estado por la propiedad privada, la propiedad intelectual, la explotación de un comercio, la contratación de los empleados, la posición de un auge, etcétera, y los trabajos autónomos como propios deben aportar una cantidad que son los impuestos y eso es un deber que tienen las personas con el Estado. Son los que comúnmente podemos llamar tasas, contribuciones al Estado, impuestos, ganancias, responsabilidad, impositiva, etcétera. Esto es más relacionado a los afectos directamente como niños, pero sí está relacionado con los deberes de las personas, de los adultos, una vez que ya tributan, cuando trabajan, cuando tienen una empresa, su deber es adquieren un deber tributario donde obviamente deben entregar una cantidad de dinero al Estado por la prestación que se entrega. todos estos deberes si no se cumplen en alguna medida poseen un castigo o una sanción. El incumplimiento de alguna de estos deberes supone obviamente sanciones o castigos según los casos. En el caso social, el incumplimiento de un deber implica una condena o un delito o algún tipo de multa económica por un daño causado a terceros, dependiendo si es responsabilidad civil o responsabilidad penal de alguna de estas sanciones. Todos los deberes tienen, si no se cumplen de ellos, tienen una sanción. Como les decía, en el caso social puede ser una condena, si una persona comete un delito, se le priva su derecho de libertad, recuerden cuando vimos los derechos de libertad, ¿por qué? Porque si comete un delito, la sanción es una condena o un pago, cierto, que implica una condena económica por el daño causado a terceros y otros. Porque cada uno de los deberes no se cumplen implica una sanción. En el caso escolar, la obtención de una mala calificación, si no cumples con tu deber de estudiar, obviamente vas a obtener una mala calificación o te van a asignar tareas extras o puede ser ejemplo de sanciones o en el caso cuando estamos en el colegio, si es una anotación negativa, todas esas son sanciones que se obtienen por el hecho de no cumplir el deber. ¿Ya? Y por último, en el caso tributario, en el tercer caso, obviamente si tú no pagas tus impuestos, no sacas el permiso de circulación, etc., no vas a obtener una sanción que es como expedientes en el cobro, te van a cobrar intereses, la extensión de actividades de comercio o también puede ser una multa por algún caso que no cumpliste con el deber tributario. ¿Ya? Estos tres ejemplos son lo fundamental. En el caso de los niños, a su vez, yo me acuerdo la semana pasada que Alonso nos dijo que la mamá le había indicado que todos los derechos tenían un deber, obviamente los deberes de los niños, tanto que aprendimos los derechos, los deberes de los niños fundamentales son respetar y obedecer a sus padres fundamentalmente, estudiar satisfactoriamente, para que aprendan, para adquirir conocimientos, cuidar su integridad física de enfermedades, ¿cierto? Prestar colaboración en el hogar, ayudar, es muy importante el deber de los niños, ¿cierto? Que presten colaboración en el hogar, respetar la propiedad pública y privada, es importante que los niños respeten la propiedad pública, no vallar las paredes de la calle, de las casas, ¿cierto? que no son de ustedes obviamente, no destruir los árboles de las plazas, no sacar las plantas, etc. Conservar el medio ambiente, es sumamente importante como deber de los niños, cuidar y conservar el medio ambiente, cuidar su salud personal, eso es muy importante, cada uno debe cumplir con un deber de cuidar su salud personal y no consumir sustancias psicotrópicas que se necesitan drogas, alcohol, etc., que puede reducir algún tipo de daño para ustedes. Todos estos deberes son sumamente importantes porque a su vez como ustedes tenían derechos, también tienen derecho a saber de este punto que deben respetar y debemos siempre respetar. Aquí en esta imagen tenemos varios deberes que nos grafica esta imagen, como por ejemplo el deber de comer su alimentación, la comida que la mamá les entrega, tienes también el deber de cuando bajas en el auto acompañando a tu mamá, en este caso fíjense que esta imagen tiene a la mamá con el cinturón, el deber es cumplir las reglas del tránsito, en este caso tú también ir con el cinturón de seguridad para cuidar su integridad y tu seguridad. En este caso el deber del niño es escuchar lo que la mamá le está enseñando como aparece acá también, cierto, con números o con letras, la mamá en este caso está ayudando a poder explicarle algo al niño de un niño pequeño y es que el deber de ustedes como niños es aprender y educar. En esta parte, en esta imagen que aparece aquí, aparece una casa, cierto, donde la mamá está haciendo aseo y el deber de ustedes es obviamente ayudar a los tratadores de acuerdo a su edad o su pastilla y a lo que puedan dar en el caso de acá, mantener su cuerpo sano, tanto con la alimentación como también con la higiene, bañarse diariamente para tener el cuerpo sano. Acá, en esta imagen aparece el deber del niño es cruzar una calle que es algo que puede poner en riesgo su integridad o cruzar de la mano de su madre y por donde corresponde por el paso y cedra. Es un deber cumplir las leyes de trance. En este caso, vamos a terminar y veo respetando. ¿Alguien? Vicente Melo. Ok. Permíteme. Como ya les decía entonces, el deber de de ustedes como niños es cuidarse cumplir las normas en este caso acá de vestimenta la mamá les va a comprar una vestimenta y ustedes aceptar la vestimenta que la mamá les está entregando y acompañar como como corresponde siempre al lado y acá en esta imagen buscar buscar o esperar la micro o el autobús en este caso donde corresponde en la parada siempre cumpliendo las normas y las leyes que se establecen. hay que tratar de asumir con responsabilidad todas estas normas y leyes ya bien ¿cómo vamos hasta aquí? dudas niños hasta acá ¿vamos bien? sí profesor bien este este punto ya lo habíamos tratado ya en otros años anteriores hemos trabajado con la con los deberes de ustedes ¿ustedes tienen claro los los deberes las responsabilidades que tienen los deberes son muy importantes pero siempre hay que asumir con responsabilidad que son los 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 deberes el que se compromete a algo si uno se compromete a algo a ver no alcance a leer Matías a ver dice que no voy a leer el chat si un niño vende dulces en el cole no lo funciona ¿qué pasó profe? ¿qué pasó? ah ya estaba leyendo una pregunta de Martina que dice que los niños o niñas vendían en la escuela es malo o se lo permite eso dependiendo de de la de las normas establecidas por cada institución en el caso de de si tú lo llevas a un trabajo recuerden que el trabajo infantil no es correcto pero si tú lo quieres en relación personal va a depender de las normas establecidas por el colegio ¿ya? por ejemplo yo estoy en la casa de mi tía que es directora y al lado está su colegio ella no tiene como personas que venden sino tiene un kiosco dentro del del colegio muy bien muy bien excelente bien ¿cómo vamos hasta aquí? ¿ustedes tienen claro? ¿a que se castiga porque le distrae? claro puede ser también que exista un castigo porque distrae puede ser un castigo no sanción legal pero sí un castigo porque distrae a los otros compañeros etcétera es lastimante ¿cómo vamos hasta aquí niños? ¿hay alguna duda? ya en la segunda parte vamos a trabajar con una con dos actividades primero vamos a trabajar una muy cortita que se las voy a poner en la pantalla que relaciona cierto un deber con un derecho y ustedes me van a indicar cuál es el que me corresponde y en la segunda vamos a responder las preguntas del dossier las preguntas yo se las voy a poner en la pantalla y ustedes las pueden colocar en el cuaderno o en el dossier ¿ya? la primera voy a ampliar esta esta imagen que está acá vamos a ver dice lo siguiente en este caso tenemos los derechos de los niños y las niñas tenemos varias alternativas como no podemos escribirlo entonces van a observar ustedes la imagen aparecen tres cuatro imágenes acá y quisiera que me indicaran cuál es el concepto que ustedes creen que le corresponde a cada uno de de la imagen que está acá veamos la primera imagen aparece un un una persona un médico cierto que está vacunando a un niño luego el segundo una niña que va con una mochila dos niños que aparecen con un ave cierto y último última es la imagen de dos niños jugando qué derecho esto está relacionado con los derechos qué derecho va o le corresponde a cada imagen el primero yo sé cuál es veamos Alonso dime el derecho a la salud muy bien la primera imagen está relacionada con el derecho a la salud obviamente bien el segundo es el derecho a la educación el segundo es el derecho a la educación muy bien excelente el tercero a quién se le ocurre la imagen derecho a la paz ¿quién? perdón yo derecho a la paz derecho a la paz muy bien mira fíjate que aquí aparece una palomita el derecho a la paz excelente dime alonso esos también podrían ser los padres de esa paloma y serían una familia claro el derecho a la paz bien el derecho entonces espérame voy a salir un poquitito dime quién me está llamando profe también puede ser el derecho al amor el derecho al amor muy bien Vicente Vicente excelente también puede ser el derecho al amor puede ser relacionada con dos puede ser uno dijo el derecho a la paz Alonso dijo el derecho a la paz cierto y Vicente dijo el derecho al amor también es importante porque tú tienes derecho a ser amado muy bien excelente y la última imagen que aparece acá es unos niños jugando a la pelota ¿cuál derecho es el que nos correspondería? Derecho a la diversión a ver veamos a la diversión profe ¿quién me está hablando? yo profe ya dime ¿quién? Derecho a la diversión Derecho a la diversión muy bien el derecho a la diversión o el derecho a la recreación también es sumamente importante Derecho a la libertad de expresión ¿a la libertad de expresión? podría ser porque si a ti te gusta jugar y expresarte de esa manera también podría ser vinculado a este derecho pero creo que sería derecho a protección porque se está vacunando ante una vacuna ante un así podría ser el derecho a la protección en el caso de que de que sea una vacuna se están protegeando porque te va a ayudar a que no te enfermes ¿cierto? muy bien muy bien y si lo relacionamos acá niños y si lo relacionamos con un deber ¿a quién se le ocurre? ¿qué deber le corresponde al al derecho al derecho a la salud ¿quién se acuerda cuál era el deber? ¿quién podrá responder? ¿cuál será el derecho a la salud o sea perdón el deber Agustín el derecho el derecho a la salud parece que era curar a los niños y a los viejitos primero muy bien muy bien Agustín el derecho a la salud era protegerse ¿cierto? cuidarse ¿y cuál es el deber? los papás ¿sí Javier? muy bien pero el deber de ustedes y de los papás ¿cierto? es llevarlos a ustedes a vacunarse al control médico y ustedes asistir ese es el deber relacionado con este derecho muy bien veamos el segundo el segundo la educación este es más fácil ir a la escuela le hemos visto que era un un derecho ¿cuál será el deber? ya lo nombramos hoy día ¿cuál será el deber? que le corresponde a este derecho Sofía dice estudiar Carolina dice asistir a clases muy bien un deber hacer sus tareas muy bien hacer las tareas Mati ¿cuál más? estudiar hacer las tareas asistir a las clases virtuales también es un deber de los niños de ustedes muy bien excelente ¿hay más? sí hacer la cama en el caso del hogar muy bien Agustín en el caso del hogar hacer la cama a limpiar hacer la mesa sí muy bien cocinar a veces ayudar ayudar en el hogar muy bien dime mantener ordenada la sala de clases sí cuando estamos en la clase mantener ordenado Alonso dime sacarse buenas notas ¿sabe por qué? eso es un deber porque yo le dije a mi mamá que me saque un sierta y ella me dijo es tu deber muy bien excelente es tu deber muy bien sí porque el derecho es estudiar y hacer asistir al colegio pero el deber es sacarse buenas notas muy bien excelente vamos a la otra ¿cuál será el derecho el deber de la de del derecho de la paz ¿a quién se le ocurre? ¿cuál será el deber? uy este es más difícil ¿cuál será el deber? mantener a lo mejor la armonía ¿puede ser? mantener la paz la armonía la paz la armonía mantener la la buena espérame mantener la buena ¿qué Javiera? la buena convivencia la relación tía muy bien Javi las buenas relaciones están importantes para mantener la paz tanto en el colegio en la casa como también en en la vida diaria muy bien excelente ¿alguien más? ¿se le ocurre otra? ¿no? pasamos a la última ¿cuál deber le le corresponde al al derecho de recreación o al al derecho de diversión? ¿cuál cuál deber será el que le corresponde a la igualdad? ¿perdón? ¿más sí? ¿derecho a la igualdad? sí derecho a la igualdad oye es sumamente importante otro el deber de no discriminar acuérdense que el derecho de la era no discriminar y también uno como persona bien integrar a todos los demás porque si hay alguien que no es muy bueno para jugar si hay alguien que está discapacitado también tiene el derecho de poder jugar excelente ¿alguien más se le ocurre? no más muy bien ustedes vieron que en esta imagen teníamos entonces asociado tanto el deber como el derecho cada derecho tiene asociado un deber y es importante asumirlo con responsabilidad muy bien excelente aquí aparecen las preguntas la primera tenía relación con lo que trabajamos la semana anterior decía ¿cuál es la importancia de la declaración de los derechos universales? dos ¿por qué es importante respetar los derechos humanos? tres ¿qué institución debe asegurar que se exerzan los derechos de las personas? cuatro nombra tres derechos de los niños cinco ¿quién tiende por deberes? y seis nombra tres derechos fundamentales de las personas estas preguntas ustedes las tienen en el dossier las pueden copiar ahí mismo o en su cuaderno y las respuestas más o menos están acá ¿cuál es? la primera pregunta nos indicaba ¿cuál es la importancia de la declaración universal de derechos humanos? ¿a quién se le ocurre? ¿cuál será la importancia? ¿por qué es importante? ¿por qué serán importantes los derechos humanos? porque los derechos son cosas que pueden hacer los humanos libremente muy bien muy bien ¿alguien más? yo les puse una posible respuesta decía son importantes ya que estos derechos como dice Alonso hacen que las personas sean libres y deben ser respetados por todos por eso es importante tener una declaración de derechos humanos porque si están escritos no pueden ser violados no pueden ser ignorados tienen que ser respetados muy bien ¿copiaron la respuesta? después se las voy a colocar yo les saco una foto para después copiarlas muy bien excelente Mati segunda pregunta dice ¿por qué es importante respetar los derechos humanos? obviamente ¿por qué? ¿a quién se le ocurre? ¿por qué es importante? la ley puede si despertarlo la ley puede llevar los presos bien importante respetar todos los derechos pero fundamentalmente porque son los derechos de las personas y hay que respetar los derechos de las personas muy bien excelente veamos la respuesta la respuesta dice porque respuesta porque son los derechos de todos por eso es importante respetarlos tenerlos claros y nunca pasar a llevar a las personas muy bien excelente vamos a la tercera dice ¿qué institución debe asegurar que se ejerzan los derechos de las personas? el estado en este caso yo puse el estado en una nación es el estado el que debe asegurarse de resguardar muy bien de resguardar y que se hagan cumplir los derechos de las personas muy bien y acá yo puse un ejemplo como este personal nombra tres derechos de los niños ya adelante nombramos hartos yo puse acá en la respuesta los el derecho de la familia el derecho de la educación el derecho a tener un nombre existen muchos más ¿te acuerdan? ¿alguien se acuerda de uno o otro? ya me puse el derecho de la salud de la educación y de la protección muy bien excelente yo puse esos tres ejemplos pero ustedes pueden poner muchos más porque yo puse el de la libertad de expresión no ser racista ya y homofóbico bien a no discriminar muy bien Martí y respetar los derechos humanos bien excelente cada uno puede responderla como desee porque hay muchos derechos y ustedes colocan los que quieran vamos a la otra que nos dice ¿qué entiendes por deber? ¿qué son los deberes? ya después de que vimos tanto yo entiendo por los deberes es como deber es como hacer las cosas ya para mí yo entiendo para mí el deber son cosas que a veces debemos hacer por obligación pero es por nuestro bien bien muy bien muy bien obligaciones muy bien como dicen eh la Carolina me respondió en el chat veamos lo que respondió la Carolina son las responsabilidades que tenemos todos directamente relacionados con nuestros derechos muy bien Carolina eh son como dicen ustedes obligaciones son obligaciones y uno debe ser hacer ser responsable de esas obligaciones muy bien son debemos ser responsable y cumplir con esas obligaciones muy bien excelente vamos a la última que nos dice tres derechos fundamentales de las personas ya nombramos bastante ya nombramos la libertad la salud la vida es sumamente importante son derechos fundamentales yo les puse tres ustedes pueden poner muchos más en la respuesta porque hay muchos pero los más hay que tener siempre presente que estos son importantísimos la libertad la vida la salud y por supuesto junto a otros más ¿ya? bien ¿dudas niños? ¿tenemos dudas? no profe ¿les quedó clara la información de los deberes? lo más importante es entender entender que el organismo que va a regular esto esto es el Estado el Estado se va a encargar de que estos derechos se cumplan y el que no cumple con sus deberes también va a obtener una función recuerden siempre que que todo todo lo que uno no realiza tiene una sanción ¿ya? a ver profesor no ahora ya terminó la clase todavía no queda un chiquitito hay que tener que mostrar algo gente esto es peligroso pillé están cocinando Anastasio si no conocen Anastasio ya está presente miren aquí está con orégano Anastasio está con orégano oh lo están cocinando van a poner un pollito asado para nada fue una idea loca mía parece ya muy bien niños un encendedor abajo no porque el juego es peligroso lo está cocinando el aire sí ya miren aquí finalmente yo les dejé tres páginas para que ustedes puedan sáquenle una foto o cópienla para que ustedes puedan visitar estos sitios y puedan ver más información sobre los derechos de las personas los derechos humanos sobre los derechos de los niños y sobre los deberes aquí hay tres links donde ustedes pueden ingresar para ver observar estos tres estos tres videos y así obtener mayor información y que les quede un poquito más clara la información o complementar un poco la información que hicimos hoy ya bien entonces qué es lo más importante como les decía que ustedes conozcan que tienen derechos pero también tienen deberes ¿bien? bien sí la puede copiar o pegar en el chat ah ya la saqué pero la voy a colocar nuevamente quería ponerlos en la pantalla se las voy a poner en la pantalla mejor para que la puedan visualizar y para que les saquen una copia para que a ver vamos a ver si lo podemos copiar voy a poner en el chat para que puedan aquí ahí están ¿ya? ahí están y para que puedan ver la información para que visiten la página y así puedan verificar mejor la la información y que les quede más completa ¿ya? ¿lo sacaron? bien ya niños voy a parar la presentación porque ahora necesito que si no hay más dudas ¿hay más dudas? ¿tenemos más dudas? ¿no? bien ya niños vamos a a quedar hasta aquí entonces el lunes vamos a trabajar otra parte necesito que los niños voy a parar la la grabación los niños que no me han mandado la va a a a a a